Paseo de la Plaza Paseo de la Plaza Es el objetivo de poseer una plaza circular interna rodeada de escalinatas y pasarelas. Posee cinco salas destacadas. Pablo Picasso, Pablo Neruda, Alfonsín Storni, Julio Cortázar y Pablo Casais. En el centro del Paseo de la Plaza se encuentra el Auditorio Pablo Neruda, el cual tiene una apariencia similar a la de un cine, con un equipo de última generación y cuenta con 520 butacas. Les siguen Pablo Picasso, Julio Cortázar, Sala A y Sala B. Por último, Alfonsín Storni, todas ellas particulares, pero siempre manteniendo una iluminación teatral y digna de resaltar. La sala Pablo Picasso tiene una capacidad para 444 personas y su uso es ideal para exponer y ofrecer diferentes servicios a los congresos. La sala Pablo Picasso posee dos entradas adicionales, una por la calle Montevideo y la otra por la calle Sarmiento. Además, en una de las terrazas se halla un teatro bar, donde hay shows de stand-up y diversas obras. Desde el puente se puede observar a las personas caminando a pocos centímetros de las mesas de los locales gastronómicos. En el centro del paseo, entre las escaleras en espiral, aparecen estos locales en los que los visitantes pueden disfrutar de distintos platos. Entre uno de los lugares más llamativos e históricos se encuentra el complejo The Cavern. Por este lugar pasaron grandes artistas y hasta ahora es considerado uno de los escenarios más grandes del país. El Museo Beatle posee la colección de Rodolfo Vásquez, avalada en dos oportunidades por los récords Guinness como la colección más grande del mundo y ha sido declarado Interés Turístico y Cultural. Así, como se puede observar, el Paseo de la Plaza ofrece un mundo de variedades para todas las edades y gustos. Es considerado uno de los lugares más codiciados y visitados por los turistas que quieren disfrutar de grandes espectáculos y shows en vivo. Una atractiva propuesta para pasar un momento único e inolvidable.